Hola hermosas, vamos a comenzar con este maquillaje y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar un primer ya saben que esto es fundamental, si lo que quieren es que les dure muy bien todo el maquillaje y por otra parte también te evita que se generen pliegues ahora lo que vamos a hacer va a ser sellar el primer y por eso voy a utilizar una sombrita y un pincel de difuminar como se pueden dar cuenta la sombra es bastante clarita y ahora vamos a marcar nuestro pliegue a mi me gusta hacerlo con sombras tirando bastante a tono piel para que el pliegue se vea bastante natural ahora vamos a aplicar una sombra en crema, esta en especial es un tono anaranjadito y me encanta, de verdad que es super bonita empecé aplicándola con un pincelito, como se pueden dar cuenta creo que no fue la mejor idea porque casi no se depotaba bien en el párpado así que lo que decidí fue mejor empezar a difuminarla y aplicarla con video como se pueden dar cuenta va a quedar muchísimo mejor, el color se nota más ahora voy a aplicar esta sombra cobre de la paletita de E.L.F. y también es una sombra que me gusta mucho por el brillo que aporta y simplemente la voy a aplicar en la almendra del ojo ahora voy a marcar un poquito mi V externa y para eso voy a aplicar una sombra en crema en tono cafecito y simplemente con un pincel delgadito voy a empezar a marcar esta tan famosa V y la aplico con este pincel porque me gusta ser muy precisa en el área que quiero oscurecer una vez ya aplicada lo que nos resta es difuminar y yo la difumino con un pincel tipo lápiz que bueno tiene el pelito más suelto la voy a seguir integrando un poquito ya más con el pliegue y para eso voy a utilizar un pincelito más este sueltito y simplemente vamos a dar este tipo de movimientos para que se integren mejor las sombras vamos a tomar nuevamente nuestra sombra cafecita y voy a marcar un poquito las pestañas inferiores solamente estoy marcando el último tercio perdón ahí me salió un poquito de cuadro pero bueno realmente nada más estoy marcando la última esquinita del ojo porque el resto del ojo lo voy a hacer con este delineador que bueno es un tono verde militar, verde olivo y me encanta de verdad que son tonos que siento que favorecen muchísimo a los ojos en tono café y bueno ahora sí voy a delinear todas las pestañas inferiores sin tocar el lagrimal ahora voy a difuminar un poquito para que los dos tonos tanto el café y el verde se integren un poquito más ahora voy a sellar estas dos sombras tanto la café y la verde con una sombra verde y pues simplemente voy a tomar el producto y lo voy a aplicar en las pestañas dando como arrastrándolo un poquito para que se difumine también ahora voy a tomar esta sombra en tono marroncito y vamos a terminar de difuminar el pliegue voy a tomar también esta sombra tono piel pero bastante satinada igual de la paletita de e.l.f. y la voy a aplicar en el primer tercio del ojo al igual que en el lagrimal de verdad que hacer esto aporta muchísima luz al ojo y hace que se vea un poquito más grande el ojo también voy a iluminar el arco de la ceja con una sombra mate y ahora viene la parte más padre que es delinear en esta ocasión voy a hacer un delineado súper delgadito y para eso me voy a utilizar este delineador tipo plumón que la verdad es que ayuda muchísimo porque como se pudieron haber dado cuenta tiene tres puntitas lo cual ayuda a que de verdad el producto quede entre las pestañas y simplemente dar la ilusión de que tienes muchísimas más pestañas o sea realmente no quiero que se note tanto el delineado lo que busco es dar como más grosor a las pestañas ahora vamos a enchinar ya saben que tenemos que hacerlo como en tres pasos primero en la raíz, un poquito en los medios y al final curvear un poquito también las puntas ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas que bueno, me ha encantado al principio tenía un poquito de miedo porque la publicidad que ha estado manejando es así como de pestañas súper intensas de verdad que parecen patas de araña pero la verdad es que una vez que la aplicas nada que ver o sea las deja bastante largas pero también aporta volumen a mi lo que me encanta es que es negro intenso y que me mantiene las pestañas así levantaditas todo el día ahora vamos a continuar con el maquillaje de rostro y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar un corrector en tono naranjita para pues ya saben quitar estas pequeñas manchas o bueno bastantes manchas que tengo ahorita y también voy a corregir la parte de la agujera ahora vamos a aplicar la base de maquillaje y bueno estoy utilizando esta de ELF que bueno, aún no me termina de encantar la verdad es que no me ayuda tanto con el tema de los brillitos pero me gusta que realmente atenúa bueno más bien unifica el tono de mi rostro y después la voy a expandir con este pincel que bueno lo compré en Buying Coins la verdad es que se lo recomiendo muchísimo porque por la forma ya saben difumina muy bien no te deja ninguna línea y pues también aunque es bastante grandecito esto favorece a que te apliques muchísimo más rápido lo que es la base de maquillaje entonces pues si la pueden conseguir en Buying Coins ahora voy a iluminar para eso voy a utilizar este corrector un tono más claro que mi tono de piel y pues bueno yo lo que hago es iluminar un poco por debajo de las ojeras también ilumino un poco el tabique nasal la barba, la frente y también un poco el arco de cupido después lo difumino con este pincelito que bueno me gusta muchísimo porque es bastante sueltito y también pues el tamaño es como el ideal para no pasarte tampoco también lo pueden conseguir en Buying Coins por cierto después de ese pequeño sustito vamos a continuar y pues bueno simplemente me gusta integrar muy bien el iluminador con lo que ya hemos puesto antes que bueno fue la base ahora vamos a contornear un poco y para eso voy a utilizar este producto de la marca de City Color y pues bueno simplemente me gusta marcar un poco el pómulo también la frente un poco también la nariz para hacerlo un poquito más finita y como andaba de no sé de extravagante quise marcarme también un poco la barba ahora vamos a difuminarlo y para eso lo voy a utilizar el mismo pincel que utilicé para iluminar simplemente a modo de circulitos vamos a integrarlo la verdad es que este contorno me gusta muchísimo porque es un tono pues oscurito pero muy parecido al tono de piel entonces me facilita muchísimo difuminarlo ahora vamos a sellar todos los productos en crema que ya hayamos puesto y para eso voy a utilizar estos polvitos de Essence que bueno de verdad que me están encantando la duración es bastante buena como se pueden dar cuenta no deja para nada la piel blanca y pues si me gustan muchísimo después voy a aplicar este rubor en crema porque después voy a aplicar un rubor que es muy brillosito entonces me suele durar poquito y para que dure un poquito más voy a utilizar este rubor en crema que bueno como se pueden dar cuenta lo estoy integrando bastante bien con este pincel y bueno les digo pincel pero es brocha entonces vamos a marcar lo que son nuestros cachetitos ahora vamos a aplicar el famosísimo rubor que les comento que bueno este es de la marca Milani es súper bonito el tono, muy brilloso pero pues a mi me dura poco entonces ya una vez que haya aplicado el rubor en crema me dura un poquito más ese tip se los recomiendo muchísimo si ustedes al igual que yo pues hay rubores como muy volatiles que casi no se adhieren bien a la piel ahora vamos a acentuar un poquito más el contorno y para eso voy a utilizar mis polvos bronceadores mate de la marca NYX que bueno me gustan muchísimo y en especial este pincel creo que hace un muy buen trabajo porque toma producto como lo necesario y pues lo difumina perfectamente ahora en los labios simplemente voy a aplicar un gloss en tono pues naranja que la verdad creo que pues va bastante bien porque es naturalito y aporta un brillo muy bonito y listo este es el look espero les guste muchísimo y vamos a continuar con el peinado como saben yo no soy la experta en peinado pero este tipo de peinado peinado, peinado, peinado me lo han pedido mucho ustedes porque lo he mostrado en varios videos y les gusta mucho como se ve la verdad es que si lleva un poco de tiempo hacerlo porque bueno pues no es como tan fácil como hacerte un chongo o una cola pero pues bueno como vamos a utilizar la plancha yo ya aplique mi protector solar bueno protector no protector de calor y lo que hago es cepillarlo para que se desenrede y vamos a seccionar nuestro cabello lo primero que voy a hacer va a ser una tipo media cola y después que tengamos eso vamos a dividir en dos nuestro cabello y vamos a tomar la plancha y vamos a dar este pequeño giro que es lo que nos va a ayudar a que se forme un pequeño rizo bueno no es un rizo es como un ondulado bastante natural ahí parece un rizo bastante de quinceañera muy tupido pero una vez que haces todo el cabello y que se baja un poquito pues si el peinado la verdad es que queda muy natural y aporta un volumen muy bonito y así vamos a continuar con todo el cabello la verdad es que yo que tengo el cabello ondulado y que tengo muchísimo pues si me llevo yo creo que una media hora lo cual para mi es muchísimo tiempo pero al final la verdad es que vale muchísimo la pena se ve muy bonito el cabello y pues así vamos a continuar capa por capa y listo vean que bonito cabello como les dije queda muy natural y pues si ahora vamos con el outfit que bueno en lo personal me encanta el tono verde militar y pues me gustan mucho las falditas y mis botas de ataque zombie así que este es el outfit que yo les propongo espero les guste muchísimo hermosas espero les guste mucho este video les mando muchos muchos besos cuídense bye bye